que siendo las 4 y 5 damos inicio. Muy buenas tardes. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia se alegra en darles la bienvenida a la sección inaugural de la Cátedra Abierta en Salud Colectiva, Diálogo de Saberes y Prácticas por la Vida. Este evento se encuentra grabando solo con fines académicos y posteriormente serán divulgados por medios institucionales. Agradecemos su asistencia a este nuevo espacio que se realiza en el marco de la conmemoración de los 70 años de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. El Departamento de Postgrados y el Programa de la Maestría en Salud Colectiva se vincula a esta celebración con la apertura de este espacio reflexivo para el diálogo, para la reflexión y la divulgación del campo de conocimiento, desde una mirada crítica y social para el análisis de los problemas complejos de la vida y la sustentabilidad planetaria. Saludamos a la decana de la Facultad de Enfermería, profesora Claudia Patricia Lopera Rubla, al Departamento de Educados de Extensión, profesora Elvija Posada Vera, muy especialmente a nuestras tres conferencistas por aceptar nuestra invitación. Igualmente, y de manera muy especial, a la Coordinadora de la Maestría en Salud Colectiva, Dora Lucía Gaviria Noreña, quien en la distancia le enviamos un saludo de fortaleza y de cariño, además de admiración, como persona y como profesional. Asimismo, saludamos a los profesores egresados de la Maestría en Salud Colectiva que se vinculan hoy en este evento. De manera especial, a los estudiantes de la cohorte número 12 y le damos la bienvenida pública a nuestro alma mater. Asimismo, saludamos a las personas que nos acompañan desde Uruguay y Ecuador, a los miembros de la comunidad Convivamos, a la mesa de familia y a toda la comunidad. Invitándolos a ellos y a todos ustedes a dar inicio a esta sección inaugural de la Cátedra Abierta, cantando con orgullo el himno de nuestra alma mater. Momento, por favor, yo les comparto mi pantalla. ¡Gracias! 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 de posgrados, doctora Elvija María Posada, para la magíster Dora Lucía Gaviria, coordinadora de la maestría de salud colectiva, así mismo para el grupo de docentes, egresados y estudiantes de la misma maestría. Una bienvenida en la distancia a quienes nos acompañan desde diferentes lugares de Antioquia, Colombia y de países vecinos. En el marco de la celebración de los 70 años de vida institucional de nuestra querida Facultad de Enfermería, hoy damos inicio a la materialización de un sueño planteado desde la comunidad académica de nuestra maestría en salud colectiva, en la búsqueda de generar espacios para el diálogo, la reflexión y la divulgación de este campo de conocimiento, desde una mirada crítica y social para el análisis de problemas complejos y adversos en relación con la vida y la sustentabilidad planetaria. La Cátedra Abierta de Salud Colectiva, Diálogo de Saberes y Prácticas para la Vida, nace por el compromiso por continuar el legado que desde la década de los 90 ha inspirado el programa de la maestría de salud colectiva, el cual ha sido nuestro pionero en la formación investigativa como proyecto de la facultad. Este programa tuvo sus inicios en torno a la problematización de salud familiar y la salud comunitaria, las cuales tenían fuerte influencia en los escenarios académicos y en las prácticas de salud del momento. Finalmente, se decantó por la salud colectiva, por considerarlo un concepto más amplio que permitía poner en el centro de la discusión las relaciones de poder, la pluralidad de lo social y la heterogeneidad de los sujetos, con el fin de comprender e intervenir en los aspectos sociopolíticos de la salud, la enfermedad, la vida, el cuidado y la muerte de los sujetos en los grupos sociales. Esta Cátedra Abierta tiene dentro de sus propósitos establecer y mantener diálogos con la comunidad académica de la facultad, sus egresados y las personas interesadas en la salud colectiva. Los escenarios generados a partir de estos encuentros pretenden ser un espacio abierto y solidario de interlocución con los movimientos sociales y con la riqueza del saber de los colectivos humanos, que desde sus acciones y cotidianidad dan respuesta a los procesos de su desarrollo. Las condiciones que nos impone la actual pandemia y que impide nuestro encuentro presencial también se convierte en una posibilidad de poder llegar a personas en otras latitudes que antes no pensábamos. Además, el uso de la tecnología de la información y la comunicación nos permite escuchar sus voces e intercambiar de manera sincrónica y asincrónica diversas formas de entender el mundo, crear un espacio de diálogo en torno a la salud colectiva que permita conocer y compartir ideas, conceptos y proyectos para la búsqueda de acciones por la salud, el bienestar y la vida como aporte a la democratización del conocimiento. Es aquí donde el uso de las TIC adquiere un rol mediador que contribuye a que se desarrolle y se cumpla el propósito de poner en común en doble vía el conjunto de ideas, desarrollos y propuestas que darán vida a nuestra cátedra abierta. Desde nuestra facultad haremos todo lo que esté a nuestro alcance por la perdurabilidad de esta propuesta, de manera que efectivamente la cátedra abierta salud colectiva, diálogos de saberes y prácticas para la vida, sea un espacio que promueva el debate y la reflexión académica, aportando a una amplia y democrática difusión y apropiación social del conocimiento y al diálogo de saberes entre el espacio académico y científico de la universidad y los actores de la sociedad. Mil gracias por su asistencia. Esperamos contar con su presencia en los futuros encuentros y deseamos grandes éxitos en el encuentro inicial que está por empezar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora decana, por acompañarnos en esta sección inaugural. Como lo dijo la decana, el día de hoy nos acompañan las profesoras María Consuelo Castrillona Budelo y Gloria Estela Gómez Tavares. Vamos a dar inicio con el conversatorio, inicios del proyecto académico de la maestría en salud colectiva. Para iniciar, nos acompaña María Consuelo Castrillona Agudelo. Ella es enfermera y magíster en sociología de la educación y especialista en planificación de recursos humanos en salud. Ha sido presidencia de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería de 2001 a 2004 y es asesora permanente de la misma organización. Profesora María Consuelo, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación y por dar inicio a esta sección inaugural. Tiene toda nuestra atención para que inicie con el conversatorio. Posterior a la profesora María Consuelo, escucharemos a Gloria Estela Gómez Tavares, igualmente con el conversatorio, inicios del proyecto académico de la maestría en salud de la maestría en salud. Gracias, Chayana. Buenas tardes. Un saludo muy especial para la señora decana, para la directora, la jefe del departamento de posgrados, para la coordinadora de la maestría hoy en casa recuperándose del COVID de ahorita. Espero que sigas mucho mejor y que pronto vuelvas a tus actividades normales. Un saludo especial para todos los docentes y estudiantes de la maestría, para los interesados que están hoy conectados, para quienes también están pendientes de esta reunión en otros países, en el país y en distintas áreas del departamento de Antioquia. Es para mí muy satisfactorio y agradezco esta invitación para abrir un espacio tan importante, que recuerden que si bien en la construcción de la maestría pues ha participado muchísimas personas, muchos profesionales, investigadores de profesiones diversas, todo el esfuerzo que la facultad en general hizo para apoyar también el proyecto y que muchas de estas personas probablemente se nos pasen al hablar de estos inicios, pero de todas maneras es una manera de darles también como las gracias y el reconocimiento por esto que nos han aportado a la formación o a la construcción de este proyecto. Voy a compartir la pantalla para mostrar algunas, algunos asuntos. me dicen si ya se ve ¿Ya se ve? Sí, María Concelo, la estamos viendo. Sí, voy. Sí, profe, se ve perfecta, la puedes entonces ampliar y perfecto. Sí, bueno, entonces vamos a hablar, Gloria y yo queríamos hacerlo en forma de un conversatorio donde estuviéramos las dos en simultáneo pero por la situación misma en este momento y de que Gloria está prácticamente viviendo fuera de la ciudad decidimos que cada cual en su base abordara algunos de estos aspectos de los inicios de la maestría y como a veces la memoria ya a estas alturas de la vida nos juega muchas olvidos entre las dos iremos complementando algunos aspectos que de todas maneras es un tiempo muy reducido para contar todo lo que fue esta experiencia vamos a hablar de el contexto inicialmente el contexto de la maestría en que se fue construyendo esta propuesta las gestoras las personas que colaboraron, asesoraron, hicieron de maestros algunas definiciones breves sobre lo que en ese momento definimos o asumimos como la salud colectiva y sus fundamentos teóricos a eso me voy a referir yo y Gloria les va a mostrar o a señalar cuál es el perfil de ingreso que se tenía en ese momento, los objetivos y el perfil del egreso de los magísteres en salud colectiva también cuáles fueron las líneas de investigación iniciales, las ideas que teníamos de la evaluación de este proyecto pero también los retos, las dificultades y algunos de los logros entre los antecedentes es bueno señalar que esto se hizo en los años 90 en esa década ocurrieron muchísimas cosas desde el punto de vista académico, político, de los sistemas de salud de la misma universidad cuando hablo de la misma universidad es que se hizo un evento muy grande a nivel de toda la universidad para hacer una reforma académica importante que se llamaba como la construcción de un nuevo proyecto de universidad se dio la reunión de trabajo de los llamados la misión la misión académica que señaló al país la carencia en la investigación la necesidad de desarrollar programas de posgrado de formar investigaciones a nivel nacional de aumentar la producción y las publicaciones etcétera, etcétera y también la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería y ACOFAEN venían en una serie de reuniones y discusiones sobre la necesidad de apoyar los desarrollos de maestrías en enfermería en América Latina alrededor de esto la Facultad de Enfermería tenía además de la reforma del pregrado el desarrollo de dos posgrados a nivel de maestría uno en enfermería comunitaria o familiar a lo que hizo referencia al comienzo de la decana y otra área que fuera como una maestría en la enfermería clínica frente al proyecto de lo que fuera de enfermería comunitaria se hicieron muchos seminarios talleres, encuentros, revisiones de literatura recuperación o sistematización de alguna manera si se puede llamar así un trabajo que hizo la profesora Mabel Castañeda sobre la experiencia de las enfermeras comunitarias en Antioquia en el servicio seccional de salud que tenían una experiencia inmensa en el trabajo con las comunidades en la administración y gestión de todo lo que eran programas especiales de salud en el grupo que estaba en la parte de diseñar el proyecto y las enfermeras y las investigadoras docentes que estaban afinando sus líneas y sus grupos de investigación pues hicieron también pasantías una de esas fue una experiencia comunitaria en la Universidad del Cauca apoyada por el doctor Rodrigo Solórzano antes de eso habíamos tenido también un taller internacional del papel de las ciencias sociales en la educación, la práctica y la investigación en la enfermería que se realizó en Cali y que fue apoyada por la Organización Panamericana de la Salud y en la cual por una semana estuvimos en un trabajo intenso con sociólogos, economistas, psicólogos abordando este enfoque o el papel de las ciencias sociales en esos tres aspectos de las prácticas de enfermería y de lo cual salieron también una serie de recomendaciones que apuntaban mucho a estas ideas que también se estaban desarrollando en la facultad por el lado de la maestría que se llamaba o que intentaba hacer una maestría clínica en la enfermería había que empezar por definir el objeto de conocimiento de que se entendía por la clínica en enfermería fue necesario hacer más talleres de investigación para fortalecer esa área que estaba muy débil en el área clínica hacer unos seminarios de epistemología que eran como griego pues antiguo para las profesoras establecer y organizar una serie de estudios de grupos de estudios entre los que surgió el de cuidado de enfermería que derivó más adelante en el grupo de investigación la práctica de enfermería en el contexto social y a la par se venía trabajando un grupo de profesoras con el Comité de Rehabilitación de Antioquia y por esa vía salió primero la especialización en rehabilitación ¿qué pasó con...? les digo que no me quieren pasar las diapositivas ya esta es una foto de la reunión que se volvió un congreso internacional sobre los programas en la enfermería y que recogía la experiencia de ese trabajo que se estaba haciendo desde la Organización Mundial la Organización Panamericana de la Salud y estas organizaciones latinoamericana y colombiana de educación en enfermería en el área de comunitaria como también lo dijo la profesora Claudia entendimos que se requería una maestría con una visión mayor con unas bases más sólidas en lo que son las relaciones de ciencias sociales y salud y enfermería y a la par en ese mismo proceso en esa misma década venía realizándose la reforma al sistema de salud salió la ley 100 desmontaron todo lo que eran las enfermeras comunitarias en el sistema de salud las pasaron a la clínica y entonces nosotros consideramos que no era pertinente hacer una maestría en un área donde las personas primero tendrían que salir a abrir un espacio que no existía y no se veía en la legislación y en segundo lugar pues si queríamos hacer una maestría que tuviera que ver con el trabajo con las comunidades con los colectivos debía ser más interdisciplinar en tanto en lo que son en los profesores que acompañaran este proyecto como en los estudiantes que vinieran a recibirla y como la mayoría estábamos lo que llamábamos en ese momento militando en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social en el Grupo Salud Colombia donde se venían debatiendo las nuevas ideas y las críticas que se estaban presentando a la salud pública a la epidemiología en ese momento entonces optamos por trabajar en esto donde había ya una experiencia similar en la Universidad Autónoma de México en Xochimilco y en casi todas las maestrías y doctorados que se estaban desarrollando en el Brasil y que allí lo llamaban no hablaban de medicina social sino de salud colectiva en la enfermería clínica pues se representaron las resistencias que ya empecé a señalar en particular a abordar en ese momento lo que es el cuidado como objeto de estudio de la enfermería y unas teorías como fundamento de la práctica teorías frente a las que casi no había ni traducciones porque casi todo estaba en inglés la investigación en el área realmente era incipiente había pocas profesoras con por grados clínicos y además estamos hablando de un campo muy grande donde hay una serie de subespecialidades y entonces ahí quedó la propuesta la de maestría en salud colectiva siguió caminando el contexto pues además de los algunos aspectos que señalé anteriormente es que estábamos desde los finales de los 70 con más fuerte en los 80 y también en esta década de los 90 lo que yo he llamado el boom de la medicina social y la salud colectiva que como un movimiento crítico de la salud pública pero también un movimiento académico porque estaban se estaba desarrollando mucha investigación que demostraba los debates y la crítica que se había establecido y teníamos egresados de la Universidad Autónoma de México del programa de maestría de medicina social en Brasil este movimiento cobró mucha fuerza en la fundación en los posgrados de la Escuela Nacional de Salud Pública vinculada a la fundación a la Fiocruz en el Ecuador estaba con mucha vitalidad el Centro de Estudios y Asesoría en Salud donde estaban trabajando el doctor Jaime Bray el doctor se me escapa ahora más adelante lo miramos en Argentina también es particularmente la Universidad de Córdoba donde ya tenían una publicación que son los cuadernos médicos sociales y en general había una producción académica ya muy vital que desafortunadamente no llegaba a Colombia pero que nosotros empezamos a recuperar y a conseguir estos materiales a través de los nexos que tuvimos con todas estas escuelas y con todas estas personas se estaba debatiendo ya el surgimiento de un nuevo paradigma en salud en donde se buscaba la desmedicalización en particular en el trabajo con los colectivos y comunitarios que se debería hacer más énfasis en lo que es la salud la necesidad de enfoques alternativos a la investigación de la participación de las comunidades en las decisiones que se tomaban frente a las respuestas sociales en salud bueno y una serie de asuntos teóricos y prácticos dentro de las prácticas sanitarias y tenían mucha fuerza la actividad que se desarrollaba con esos enfoques en la Asociación Internacional de Políticas de Salud y en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social de la cual yo fui secretaria durante algunos años la reforma sanitaria a los 90 llegó además de los cambios en el sistema de salud llegó también a cambios en el sistema educativo y en la universidad como les dije se estableció un nuevo proyecto de universidad y dentro de él se generaron nuevos estatutos como el estatuto de investigación y el estatuto de posgrados recogiendo de alguna manera la recomendación de la misión de los sabios entonces estos estatutos también nos daban un respaldo de tipo legal y académico en los cuales afianzar este proyecto de maestría por el otro lado la facultad ya tenía funcionando grupos y líneas de investigación tal vez los primeros que empezaron a funcionar como tal en la universidad teníamos el centro de investigaciones una revista que recogía también muchas de las publicaciones de todos estos maestros que en América Latina estaban trabajando sobre salud colectiva y encontrábamos identificábamos nuevos objetos y categorías para trabajar como son las relaciones entre la salud y el trabajo salud y género y salud etnia y salud políticas sociales y salud entre otros empezamos también a introducir pues se vio la necesidad de que para muchos abordajes se necesitaba la investigación cualitativa de la que se empezaba a hablar en la universidad en una forma pues casi que muy silenciosa porque el único modelo científico seguía teniendo mucho peso el modelo cuantitativo y todavía más grave lo que era la investigación acción participativa dentro de ese contexto pero también se daban en ese momento movimientos pedagógicos desde los maestros los profesores en el campo de la educación popular y se le estaba dando mucha importancia a la intersectorialidad tanto para la investigación como para dar respuestas desde distintos puntos a las necesidades de la sociedad aquí muestro algunas de las revistas sobre todo las primeras que empezamos a que los compañeros en el exterior desde Brasil en la Fío Cruz nos mandaban la revista de salud pública el de salud problema que era el de la One Suchimil con los cuadernos médicos sociales del Rosario y fuimos teniendo pues ir organizando una hemeroteca sobre temas que no se encontraban en las bibliotecas de la universidad ya teníamos el libro esta es pues ya una pasta más moderna porque del original desafortunadamente ya no lo tengo acá de la epidemiología crítica producto de la tesis de la maestría en medicina social del doctor Jaime Brey que pues revolucionaba y generaba una vuelta de 180 grados frente a las formas de investigar los determinantes de la salud y de la enfermedad y otra que generaba también un gran debate controversias fue la tesis doctoral del doctor Sergio Arauca sobre que tituló el dilema preventivistas estos son dos libros que yo creo que deben seguir siendo bases básicos en la formación en la maestría y que hay que volver a leer muchas veces para encontrar también muchas de las respuestas a las a los interrogantes que se nos presentan y a las dificultades a veces teórico metodológica de trabajo investigativo pero también del trabajo práctico y de la generación de políticas de salud a partir de los resultados de las investigaciones otro libro que salió para el año 91 fue publicado fue los debates en medicina social un trabajo que trataba de recoger digamos como sistematizar lo que hasta ese momento venía trabajando este movimiento desde lo que son las trayectorias pues de la medicina social en América Latina que es un trabajo que venía desde antes desarrollando el doctor Everardo Duarte Núñez en el Brasil sobre la construcción del pensamiento en medicina social que estuvo a cargo del doctor Jaime Ebrey el trabajo en salud el estado del arte el conocimiento en esta área de trabajo y salud que también abría nuevas categorías de enfoques diferentes para entender la salud en el trabajo a cargo de su autora fue la doctora Cristina Laurel y su grupo y uno que no logró salir en este libro por diferentes razones era lo que tenía que ver con la política sanitaria que estaba desarrollando la doctora Sonia Fleury Politólica Brasilera pero también este es uno de los libros que pienso para entender la historia y los desarrollos del pensamiento médico social en América Latina es un libro muy importante para la lectura y para el estudio de quienes están haciendo la maestría o que ya se han graduado en la maestría pues nos denominaron gestoras de la maestría aunque este es un proyecto múltiple y de trabajo de muchísima gente a Gloria Estela Gómez que había terminado su maestría en administración en salud en el Ecuador Mabel Castañeda montó ya magíster en educación Sonia Duque que había hecho ya la maestría en perdón en la UAM Xochimilco la maestría en medicina social y yo que había determinado la maestría en investigación socioeducativa en la facultad de educación ahí falta Sonia en la foto pero Sonia está acá como están también otros de los colaboradores de la maestría algunos de los que trabajaban en salud Colombia pero también la doctora Yolanda Arango de la Universidad del Valle que trabajó mucho en lo que es educación en salud y en la salud de las mujeres y el doctor Edmundo Granda que es la persona que se olvidaba no sé por qué porque ha sido o fue uno de los personajes muy cercanos a esta maestría que nos colaboró mucho y que además de maestro fue un excelente amigo Edmundo que ya no nos acompaña en la medida que íbamos haciendo consultas seminarios e indagaciones muchas otras áreas de la universidad a través de profesores determinados se fueron vinculando al proyecto destacó aquí del Instituto de Filosofía al doctor Antonio Mejía y al doctor Gustavo Valencia del Instituto de Estudios Políticos al doctor Fabio Giraldo en Ciencias Sociales la doctora Zahida Galvis y Eumedia Galeano de Salud Pública la magíster Luz Estela Vázquez y la doctora Patricia Elbeláez y en Comunicación Social que nos apoyaron con muchos talleres de escribir para publicar porque era una de las falencias mayores que tenían los estudiantes que llegaban a la maestría y esta iba a ser muy exigente en esa cuestión de por un lado escribir y publicar artículos derivados del trabajo de grado y de los trabajos de campo que se estaban realizando uno de los eventos mayores ya como dándole el último el punto final a esa primera propuesta fue el encuentro que hicimos en Quirama apoyado desde la Organización Panamericana de la Salud por el doctor Saúl Franco y al que asistió también el doctor Orlando Sáenz que ya estaba trabajando con conciencia a él vino también el doctor Edmundo Yolanda profesores de la Facultad de Medicina por aquí está Mabel el doctor Mejía Diva Tulia María Mercedes y Luz Estela Vázquez como el equipo que hicimos varios un par de días de debate en Quirama para ajustar el proyecto que teníamos que presentar al Consejo Académico y al Consejo Superior organizaciones nacionales internacionales también apoyaron el proyecto la Organización Panamericana de la Salud la Internacional de Políticas de Salud la Asociación Latinoamericana de Medicina Social la Maestría de Medicina Social de la UAM Xuchimilco la Maestría el Doctorado de la Fundación Orvaldo Cruz el Centro de Estudio y Asesoría en Salud desde el SEAS Ecuador el Grupo Salud Colombia y la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario Argentina Este es como un homenaje para que recuerden las figuras que más apoyaron este trabajo pues el Doctor Saúl Franco que fue realmente un mentor una compañía muy importante en este desarrollo y que de los cargos que ocupó en la Organización Panamericana de la Salud pudo acompañar facilitar la traída de investigadores de otros países de otras universidades la realización de eventos y seminarios y hoy les vi una invitación para que participara en esta reunión ustedes saben que está que hace parte de la Comisión de la Verdad están supremamente ocupados porque están en la etapa final de presentar el informe pues final de aquí a noviembre y escribió lo siguiente felicitaciones muy buena la iniciativa y muy convocante el nombre espero que sea un nuevo éxito para la facultad y un nuevo aporte para la vida y la salud colectiva hoy estoy en plenario de la comisión todo el día y me queda imposible asistir un abrazo para todos y continuemos cuidándonos y acompañándonos el doctor Emilio Quevedo que fue muy importante para el desarrollo de los seminarios y de la comprensión de la historicidad de los procesos sanitarios en particularmente los desarrollos de la historia de la salud pública en América Latina y en Colombia de lo cual él y su grupo de trabajo han dejado un legado muy importante en cinco tomos que recogen toda la investigación y todo el trabajo que estuvieron haciendo y que nos compartió con las primeras cohortes incluso participó en un evento que hicimos en el año 2000 comenzando sobre la salud colectiva al final del milenio y en las memorias el primer capítulo está efectivamente dirigido a la historia de la salud pública en nuestra región el doctor Jorge Antonio Mejía que nos dio sobre epistemología muchas luces y nos ayudó también a aprender cómo se maneja en rigor lo que se llama el seminario alemán cómo es la participación de los estudiantes cómo exige de lectura crítica de relatorías y eso todo lo hicimos alrededor de discutir y analizar un libro que se llama La construcción de un hecho científico que el autor es el filósofo Fleck la doctora Ofelia Euse Zuluaga de la Universidad de la UNAM de México ella es doctora en pedagogía y nos dio varios seminarios sobre didáctica del trabajo en el aula porque otro de los elementos que queríamos con este proyecto era buscar las cuestiones participativas y formas diversas de abordar el aprendizaje con los estudiantes la maestra o doctora Lola Sendales con una de sus trayectorias en salud popular una persona que tiene mucho mucho bagaje en lo que es la formación o la educación de adultos el acompañamiento de organizaciones sociales de base la sistematización de experiencias y quien ha participado ha tenido distinciones importantes de la UNESCO y que ayudó pues y trabajó también en los comienzos de los del trabajo con los estudiantes de la primera cohorte el doctor Jaime Bray conocido por todos ustedes a quien hice referencia sobre su trabajo de la a partir de su tesis de maestría y lo que continuó desarrollando y sigue desarrollando en ese campo de la epidemiología crítica el doctor Edmundo Granda que es médico también hizo maestría en medicina social en el instituto de medicina social de la de la universidad estadual de río y que se ocupó mucho tiempo en asesorar estas maestrías que fueron surgiendo en América Latina en los distintos países en aspectos de lo que tiene que ver con la educación y la formación de salud bristas tiene muchas publicaciones y desafortunadamente nos dejó en el 2008 vino varias veces a la facultad hizo una conferencia en el Paraninfo en ese espacio de de la cátedra que se hacía los martes del Paraninfo y siempre estuvo muy cercanos a nosotros la doctora Sacristina Laurel con sus trabajos de salud valga la redundancia y sus investigaciones en el campo de la salud y el trabajo el doctor Joani Berlinger que nos aportó muchísimo en las reflexiones y en los desarrollos críticas en el campo de la bioética y nos dejó mucho material bibliográfico que espero no se haya perdido de la biblioteca el doctor Mario Robert trabajó con los estudiantes y también con nosotros los profesores en asuntos de planificación estratégica él es de Argentina el doctor Berlinger italiano que fue senador y pues una figura política muy importante que dejó muchísimos aportes entre otros en el Brasil a la conformación del sistema de salud brasileño el doctor Carlos García en el campo de la sociodemografía y que tampoco alcanzó a trabajar en varias cohortes solo trabajó en la primera porque también nos dejó valga de paso decir que ese era el esposo de la profesora María Victoria López más tarde llegó la profesora más tarde no en esos momentos importantes profesora María le quedan cuatro minutos a mí sí ya voy a terminar gracias doctor Carlos Gaviria Díaz en el vicerreo apoyó al proyecto porque lo consideraba un paradigma nuevo que debía tener un debate abierto en la universidad y fue él el encargado de pronunciar la cátedra inaugural de la primera cohorte de la maestría y que tampoco nos nos acompaña es otra de las personas que ha desaparecido no me voy a detener en estas definiciones de la salud colectiva que ustedes las conocen solo voy a señalar que los presupuestos con que empezamos a trabajar era entender la salud como un estado vital como un sector de la producción de servicios como un campo del saber articulada la estructura social a través de sus instancias económica y político ideológica y que constituye pues muchos hechos históricos las acciones en salud de promoción protección recuperación constituyen prácticas sociales y traen consigo las influencias de las relaciones establecidas entre los grupos o actores sociales como lo plantea el doctor Noamara Almeida Filo el proyecto implica pues una un aspecto epistémico de reflexión y crítica a los paradigmas del conocimiento en salud unas apuestas por una pedagogía participativa reflexiva y socializadora unos fundamentos en teorías o en escuelas del pensamiento crítico en asimilar y entender nuevos conceptos enunciados y enfoques en salud y en un trabajo inter y transdisciplinar y que en la investigación nos planteáramos preguntas nuevas abordajes diferentes que dieran mejores respuestas a las preguntas y que esas respuestas estuvieran pues siempre fundamentadas en la investigación con fundamentos teóricos que necesitábamos desde la filosofía la sociología la antropología la historia la demografía todo el campo que venía desarrollando este movimiento de la medicina social y de la salud colectiva y que salud de enfermedad y calidad de vida empiezan a implicar una serie de conceptos y categorías problematizadoras que hasta el momento no había trabajado digamos la salud pública convencional esto es lo de la epidemiología crítica yo dejo ahí para que pueda continuar Gloria Estela voy a compartirle la presentación de ella mientras ella va saludando muchas gracias profesora María Consuelo como ella misma lo dijo a continuación Gloria Estela Gómez Tavares seguirá entonces con el conversatorio inicios del proyecto académico de la maestría en salud colectiva en el chat estamos recibiendo algunas preguntas esperamos que al final del conversatorio podamos resolver algunas Gloria Estela es enfermera especialista en investigación y en magíster en administración en salud al igual que la profesora María Consuelo han sido líderes del programa de maestría en salud colectiva un día lo soñaron lo implementaron y hoy están dando inicio después de 12 cohortes a la cátedra abierta en salud colectiva diálogos de saberes y prácticas por la vida profesora Gloria Estela tiene toda nuestra atención muchísimas gracias y para iniciar pues tenemos que agradecer a la facultad de enfermería que realmente tuvieron en cuenta pues a estas alturas de la jubilación de como 20 años desjubilados que pudiéramos participar en este evento tan importante que debe continuar la facultad de enfermería quiero preguntar si me están escuchando sí señora la estamos escuchando perfecto bueno perfecto sí el proyecto de el maestría en salud colectiva fue un proyecto como decía Consuelo que nos movió a que lo apoyáramos porque era un proyecto realmente interesante muy bonito importante en ese momento nos enamoramos de ese proyecto y por eso pues nos lanzamos digamos a tener a realizar todas las actividades las tareas el trabajo que era necesario para llevarlo a cabo aunque éramos un poco inexpertas en ese en esos temas era la primera vez que teníamos pues una maestría y teníamos que ensayar muchas cosas pero para continuar el perfil de ingreso que se pensó desde el principio para los participantes era pues recibiríamos profesionales de los campos de la salud de las ciencias sociales de las ciencias humanas de la educación y otras disciplinas que tuvieran un gusto por la investigación porque como lo señalaba Consuelo pues no solamente para esta maestría sino para todas y para la facultad de enfermería era muy importante centrar todo este proyecto en investigación y por último también era muy importante el compromiso con la búsqueda del conocimiento como fundamento de la construcción de respuestas sociales en salud y una excelencia académica este perfil era muy importante por favor la siguiente porque con este perfil deberíamos seleccionar los estudiantes los objetivos iniciales fueron formar investigadores que contribuyeran a transformar y mejorar las condiciones de vida en pro de la salud y el bienestar de los colectivos humanos orientar las prácticas sanitarias como respuesta a las necesidades de la población construir conocimientos sobre la realidad sociosanitaria en el ámbito local regional y nacional con una perspectiva global y de desarrollo humano y mantener la discusión académica y política sobre los problemas de la salud colectiva para penetrar en diferentes espacios de reflexión y en la toma de decisiones tanto nacional como internacional por favor la siguiente ese perfil señalaba tres aspectos muy importantes que al principio se decía que lo llamábamos formar un hacedor investigador o un investigador hacedor es decir aquel investigador que diseña ejecuta y participa en estudios científicos orientados a identificar los problemas relacionados con la salud de enfermedad de los colectivos humanos hacedor porque debería esta persona este egresado de la maestría de salud colectiva debe presentar propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar de la población en términos de equidad y respecto a la dignidad humana y como estratega porque debe utilizar los hallazgos de los estudios científicos para fundamentar las prácticas de salud y la gestión en políticas públicas inicialmente como me señalaba Consuelo había una tradición de investigación en la facultad y con anterioridad habíamos hecho un trabajo de buscar qué se había investigado en la facultad y tratar de mirar qué líneas se estaban construyendo para la maestría entonces encontramos que habían tres grupos de investigadores que ya tenían varios proyectos y que estaban bien fuertes y que con ellos iniciamos la maestría el primero de ellos era el de la línea de investigación salud de los colectivos técnicos en los que Gloria Alcaraz María Mercedes Arias y Aida Galvez tenían ya una trayectoria con varias investigaciones muchos contactos y varios trabajos de campo el segundo grupo era salud de las mujeres sus líderes eran Diva Jaramillo y Tulia María Uribe también con una trayectoria muy importante de investigaciones y la sociología de las profesiones en salud que su líder era María Consuelo Castillo Posteriormente surgieron las otras líneas de investigación que fueron políticas sociales y servicios de salud en el momento en que ya la profesora socióloga María Victoria López se encontraba en la en la facultad y también posteriormente apareció la línea de promoción de la salud inicialmente con Claudia Patricia Toro bióloga no me voy a detener en esto porque realmente faltan varios minutos para terminar pero en realidad se ha hecho un poco de evaluación como decía Consuelo es importante trabajar más en políticas de salud en el desarrollo de la facultad y el pregrado también ha tenido mucho impacto en áreas de vinculación laboral de los egresados en esto podríamos decir que la pregunta que se hacía era dónde va a trabajar el egresado de la maestría en salud colectiva pero sabemos que no existe ningún cargo en ninguna parte que diga funcionario de la salud colectiva entonces lo que se buscaba era que los estudiantes los egresados continuaran trabajando o se vincularan a trabajar en cualquier en el cargo que les corresponda pero con una mirada diferente de la salud pública con una mirada epistémica ética filosófica diferente por eso también era difícil encontrar digamos los cargos porque la gente se pregunta bueno y qué qué hace un egresado de la maestría en salud colectiva muy bien también había también se se encontraba que entre los retos que existían bueno sigamos con esto de la evaluación del impacto los retos que se han presentado siempre desde ese momento pero que en el análisis que hacemos siempre de la maestría aparecerán siempre como retos porque las condiciones políticas y socioeconómicas pues no han cambiado mucho antes han desmejorado esos retos tienen que ver con lo ético porque los estudiantes los egresados deben desarrollar una ética reflexiva y llegar a convicciones compartidas sobre la convivencia la solidaridad y el respeto por la diferencia y deben comprometerse con el bienestar de los colectivos aunque haya pues diferencias entre individuales digamos entre los egresados pero esto esto es a lo que se tiene que enfrentar desde el punto de vista epistémico que un trabajo por tratar de cambiar el paradigma positivista en los profesionales de la salud y asumir la complejidad de las relaciones salud y sociedad en sus investigaciones y en sus trabajos de campo el reto pedagógico es desarrollar un pensamiento crítico aprender a aprender formular preguntas inteligentes y desarrollar un conocimiento universal y local y desde el punto de vista político es bien importante proponer proyectos alternativos lograr la participación como ciudadanos y formarse con un juicio político esto de proponer proyectos alternativos se ha encontrado que la la maestría que los egresados ya han logrado presentar muchos proyectos que han llegado ya a hacer políticas de del país políticas sanitarias al principio pues tuvimos muchas dificultades es posible que hoy tengan pueden ser otras pero una de ellas era que la inducción de los profesores y asesores de los proyectos de investigación y de las disciplinas diversas era muy difícil porque había que inducirlos en la mirada de la medicina social y de la salud colectiva de la epidemiología crítica y llevarlos a que entendieran que existen unas interrelaciones de la vida social y su impacto en salud todo esto también llevaba a entender que habían cambios paradigmáticos en el campo de la salud pública y que se comprometieran con un modelo curricular más participativo crítico teniendo en cuenta que lo básico era el seminario alemán desde el turista pedagógico y también que se asumieran la reflexión teórica epistemológica ética bioética y política también una gran dificultad en esa época todavía asumíamos digamos las consecuencias de la pérdida de las de vidas y el exilio de muchos maestros de la universidad de Antioquia desde esos momentos de violencia y limpieza académica que hubo y que atacó muchísimo a la universidad una gran dificultad era que mencionaba Consuelo la dotación de material bibliográfico en temas que no llegaban al país y que en la universidad no entendía por qué se ubicaban en la facultad de enfermería todavía hoy vamos a buscar mucha información en la facultad de enfermería y todos los libros que tengan que ver con ciencias sociales se los han llevado para la universidad otra dificultad era la financiación de los proyectos de investigación y en especial los que incorporaban métodos cualitativos la financiación de profesores nacionales y extranjeros tuvimos que apelar a todas estas organizaciones y a diferentes dependencias de la universidad como lo mencionaban anteriormente la evaluación académica de estudiantes fue un poco difícil porque la mayoría de los profesores eran invitados para una temática específica entonces el grupo de profesoras el grupo académico y el comité de posgrados teníamos que trabajar muchísimo en organizar todo lo que eran las pruebas para los estudiantes también muy difícil la búsqueda y consecución de evaluadores nacionales e internacionales en los temas de los proyectos de investigación y de trabajo de campo porque la mayoría eran temas muy nuevos y en Colombia había poca tradición en la mayoría de estos temas pero qué logros obtuvimos y de los cuales en muchos casos creemos que podemos estar muy orgullosos de haber logrado esto credibilidad en el proyecto de la maestría en salud colectiva para la financiación de profesores y proyectos participación de muchos profesores nacionales y extranjeros la finalización de los proyectos de investigación y de trabajo de campo al finalizar el cuarto semestre y por tanto la graduación inmediata de 11 de los 12 estudiantes que iniciaron la primera corte de la maestría el estudiante que no se graduó en ese momento fue por otro tipo de causas diferentes digamos a las a las de no haber terminado los cursos y también fue muy importante la visibilización de la facultad de enfermería como la primera que iniciaba una maestría de este estilo afrontando muchísimos retos y muchísimas dificultades también fue un reto y un logro poner a prueba el mismo proyecto de la maestría tal como se había concebido poner a prueba las líneas de investigación su funcionamiento no era fácil pero teníamos experiencia también poner a prueba reglamentos instrumentos de evaluación los comités hubo una gran integración de profesores a través del grupo académico de la facultad que eso fue un gran apoyo yo era la coordinadora pero el gran apoyo del grupo académico fue muy importante se logró la publicación de algunas investigaciones y entre ellas la publicación del libro las memorias del curso internacional itinerante también hubo resultados concretos de los trabajos de campo en diferentes colectivos y hubo muchos impactos positivos en la reforma del pregrado desde el punto de vista de lo pedagógico y de los contenidos finalmente pues además de decir que fue muy grato estar en esta presentación quiero decir que la maestría en salud colectiva tiene hoy en día no solamente esos retos que hemos mencionado desde el principio sino que sigue teniendo hoy su gran reto de continuar siendo la maestría con un enfoque específico con unos contenidos éticos epistemológicos y metodológicos específicos para formar realmente unos egresados que tengan mucho impacto en el sistema de salud ojalá muchísimas gracias muchísimas gracias a usted profesora gloria igualmente reiteramos las gracias a la profesora maria consuelo a continuación el profesor luis alirio que está en la tarea de moderador le realizará algunas preguntas por tiempo no podemos realizar todas pero tratamos de recoger algunas profesor luis alirio bienvenido muchas gracias por todo el apoyo a este evento académico y tiene toda nuestra atención y las profesoras están atentas a resolver sus preguntas bueno no muchas gracias ante todo pues agradecer a las profesoras consuelo y gloria por la excelente mirada retrospectiva que nos dan sobre la génesis de la maestría que nos sirve para conocer lo anterior entender el presente y proyectarnos hacia el futuro yo estaba leyendo el chat y mirando hay varias preguntas pero en aras del tiempo creo que voy a recoger un par de ellas y pueden contestar digamos libremente la primera es que tanta participación tuvieron ustedes en el congreso de Alames en el año 87 pues al final es del 87 y otra que yo creo que recoge es varias inquietudes es como la maestría su programa académico ha fortalecido la relación con la sociedad ha aportado a las discusiones políticas en cuanto a la salud y en cuanto a la educación insisto hay varias preguntas pero estamos como un poquito colgados del tiempo entonces en ese sentido yo creo que brevemente nos pueden compartir su opinión las profesoras muchas gracias 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 Luisa Lirio yo voy a referir a la primera pregunta muy rápidamente la participación en el congreso de Alames Alames hizo con la asociación internacional de economía de la salud el congreso mundial de medicina social social que lo hicimos en kirama y previo a eso la semana anterior hicimos un taller latinoamericano en medicina social a los dos eventos vinieron todos estos y otros más de los profesores digamos de los gestores de este nuevo pensamiento en salud y la participación nuestra pues de mi parte fue muy intensa porque yo para entonces era secretaria de Alames el doctor Saúl Franco era el presidente entonces varias de nosotros participamos en comités yo estaba en el comité académico habían otros en comités de comunicaciones de publicaciones bueno es una cantidad de de comités por la magnitud que correspondió a ese evento que también nos dejó mucho de literatura mucho de experiencias mucho de contacto directos con los que luego fueron profesores de la maestría en sus comienzos y la segunda aportes a la discusión de las políticas yo pienso que eso como lo ha manifestado Gloria ha sido el hacer y el actuar de la mayoría de los regresados que desde sus los puntos donde han estado trabajando en la academia algunos en doctorados de salud pública que también quiero resaltar que muchos egresados han logrado también el grado de doctor y en sus trabajos de grado y en sus trabajos posteriores pues se ve como la marca de la maestría en salud colectiva en su compromiso con las necesidades de salud de la población con buscar unas respuestas sociales coherentes al contexto y a las necesidades de la gente desde los sistemas de salud en fin en los eventos académicos con las ponencias que se llevan y las reflexiones que orientan los espacios académicos los espacios también políticos donde se toman decisiones muchas gracias profesoras entonces damos paso al Chayana al siguiente claro que sí profe muchísimas gracias a ti gente encomendamos nuevamente la tarea de nuestro moderador reiteramos las gracias a la profesora Gloria y a María Consuel a continuación entonces invitamos a todos nuestros asistentes a escuchar la conferencia Interface Salud Colectiva Ciencias Críticas Após a una cultura crítica de la salud y sus espacios sociales a cargo de Diana Carolina Ocampo Rivera Diana Carolina es enfermera Magíster en Salud Colectiva y Doctoranda en Salud Colectiva Ambiente y Sociedad Igualmente tenemos metodologías si tienen alguna pregunta en el chat estaremos disponibles y atentos para resolverla Profesora de Ana Carolina qué rico por el que nos puedas volver a acompañar y bienvenida nuevamente a la Universidad de Antioquia bienvenida Muchas gracias Chayis por ese recibimiento buenas tardes con todos y con todas un saludo de mi mitad ecuatoriana así es la forma como se saluda en Ecuador un saludo a mis compañeros que están aquí acompañándonos en esta tarde tanto los colombianos como los ecuatorianos y muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de verdad es muy importante esta iniciativa como una iniciativa en la que se espera que continuemos en este diálogo permanente para una empezar a pensar en una cultura de la salud y de la vida desde una perspectiva crítica para seguirla reforzando para seguir haciendo aportes a esta construcción que ha sido tan importante la memoria es un puente temporal entre el pasado y el presente y este evento nos convoca a eso a traer los elementos con los que originariamente la maestría ha venido trabajando y también a conocer las nuevas apuestas en qué vamos hasta ahora había una pregunta que me llamó mucho la atención de Sara en el chat que decía bueno cómo en este trasegar que llevamos desde la salud colectiva cuáles han sido las apuestas críticas o desde esa perspectiva crítica que ha aportado el conocimiento de la salud colectiva al trabajo con las comunidades al trabajo con la sociedad y es precisamente en esta reflexión evocando ese pasado que es historia pero que además nos permite construir también un presente a la luz de todos esos asuntos pensar un poco y hacer una reflexión de por qué y de para qué necesitamos en estos momentos con tanta urgencia una ciencia crítica les voy a presentar entonces unas reflexiones muy breves sobre una apuesta que se viene consolidando como las profes lo contaban con anterioridad y que pone un énfasis especial en las interrelaciones que existen entre la salud colectiva y otras ciencias críticas precisamente porque como ellas nos lo contaban la salud colectiva no es un campo disciplinar que se construye por sí mismo y en sí mismo sino que habla que evoca otras ciencias que evoca otros conocimientos que trae otros saberes y justamente de eso es de lo que trata esta reflexión más que conferencia es una reflexión a partir de de la cual quiero como generar algunos aportes que no son míos sino de muchas otras personas que hemos venido como caminando este camino y este proceso básicamente cuando uno es docente enseña más lo que es que lo que sabe entonces aquí también les voy a mostrar un poco de lo que ha sido mi recorrido mi caminar de la mano con muchos profes que algunos de los que mencionaron por ejemplo el profesor Jaime Brey un saludo y un abrazo muy especial coordinador del doctorado en salud colectiva ambiente y sociedad de la universidad de Andina Simón Bolívar de la cual soy estudiante de la segunda cohorte un abrazo muy fraternal y claramente este proceso de salud colectiva y este proyecto se sigue construyendo en comunidad y en una comunidad andina seguimos trabajando con Ecuador fuertemente yo creo que no es fortuito que estemos en este espacio encontrándonos aprovecho la oportunidad para reconocer que este y para invitar a los compañeros que están aquí no solamente de Ecuador sino de Uruguay de Bogotá todas las personas que están aquí que pensamos en este asunto de la salud colectiva que consideren este espacio como un espacio de convocatoria un espacio de apertura donde podamos establecer esos diferentes diálogos y esas reflexiones en torno a un eje tan importante y tan vital para nosotros como lo es la salud quiero empezar entonces esta reflexión con la pregunta de para qué una ciencia crítica para la salud y la vida y me voy a permitir leer un fragmento de un texto que se llama la educación como acontecimiento ético para ilustrarles un poco por qué la necesidad que yo intuyo que ustedes ya tienen muchas respuestas al respecto pero quisiera hacer énfasis en unas particulares la vida de todo ser humano puede ser experimentada como una aventura en un grado mayor o menor de intensidad de riesgo o de atrevimiento muchas de las cosas que nos ocurren podemos a veces preverlas y en ese sentido tratar de controlar o dominar sus consecuencias más penosas pero no siempre ocurre así no siempre podemos programar lo que nos va a pasar porque a veces nos sobrevienen determinados acontecimientos que rompen nuestra vivencia del tiempo en dos porciones desiguales marcando una diferencia entre un antes y un después entre un pasado y un futuro instalándonos en un instante que experimentamos con angustia o desazón tratándose de nosotros seres humanos de una frágil condición estos acontecimientos resquebrajan o así podríamos llegar a percibirlo la idea que tenemos de la historia como continuidad como progreso quizá como cadena de acontecimientos relacionados causalmente los acontecimientos que nos pueden sobrevenir son de diversas clases hay acontecimientos que vivimos de modo muy personal porque las cosas que nos pasan nos pasan a nosotros de un modo intransferible pero también existen acontecimientos que tienen un significado no ya para nosotros como sujetos individuales o con una identidad que creemos reconocer con nitidez sino para nosotros en tanto que seres humanos es decir en tanto que seres que compartimos una humanidad con otros seres humanos que podemos percibir como tales aunque personalmente no los conozcamos o no los hayamos tratado en esta segunda categoría de acontecimientos se puede suponer o bien un punto en el que algo nuevo se funda en el que algo nuevo se construya o bien un momento de radical destrucción de lo que ya conocemos la experiencia de los modernos totalitarismos constituye una clase especialmente terrible de acontecimientos destructores destructores de qué podemos preguntarnos destructores de la humanidad esa es la respuesta para que una ciencia crítica para la salud de la vida en estos momentos en los que todos estamos particularmente afectados por esta realidad pandémica que nos cae la nueva las nuevas normalidades este mundo atraviesa un tiempo de intensas transformaciones que requiere ser pensado en sus asuntos más apremiantes las múltiples formas en las que se ejerce la violencia el incensante aumento de la desigualdad los daños al ambiente y a los seres que habitan la tierra la violación de los derechos humanos la militarización de los territorios o el impacto de una pandemia sobre el tejido social especialmente sobre sus sectores más vulnerables de lo que estamos aquí entonces es que está en juego ya la pervivencia de la especie humana estamos hablando de una salud y de una vida que ya en una modernidad capitalismo en una modernidad capitalista que privilegia y identifica la razón científica y la pone en un pedestal desde el cual la realidad es simple y simplificada y viene dada por leyes determinísticas estos asuntos de pensarnos nuevamente las categorías de salud las categorías de la vida tienen una especial importancia porque ya no solamente son asuntos del orden académico sino del orden de lo vital del orden de nuestra supervivencia y en este sentido nosotros como académicos como instancias académicas que compartimos escenario y que compartimos diálogos y conocimientos con otras instituciones con otros sectores muchos de los que aquí nos acompañan como es la parte de las comunidades por ejemplo a veces somos funcionales a esa misma episteme que nos viene reproducida desde lo más macro ¿cierto? por eso mismo el llamado que el Profebrey nos hace es a pensarnos cómo ese poder explicativo de la ciencia es una herramienta que puede ser y que puede servir para el control social de hecho que ha servido para ello y en ese sentido ¿por qué nosotros como académicos nosotros como espacio donde nos pensamos la salud y la vida tenemos que repensarnos las apuestas investigativas las apuestas teóricas los trabajos mismos que estamos realizando eso para qué nos sirve para qué le sirve a las demás personas qué utilidad a qué es funcional ese conocimiento que estamos produciendo que estamos reproduciendo en nuestros encuentros con nosotros ¿cierto? la ciencia no es neutra y esa es una de las premisas que tenemos que partir cuando del público se nos hace la pregunta esto que nosotros estamos haciendo desde lo académico ¿qué repercusiones tiene? con aquellos con los que trabajamos siendo docentes trabajando en el campo trabajando con las personas directamente en las comunidades desde esta perspectiva de ciencia que nosotros conocemos y desde la cual estamos parados para construir el conocimiento ¿a qué le estamos apostando? ¿a qué somos funcionales? entonces ¿cuál es la necesidad de pensar en una ciencia crítica que esté en interrelación con la salud colectiva? primero pues porque esta crítica no es una crítica que es reciente se remonta a los trabajos de Marx acerca de la alienación y la base material de la explotación humana los de Nietzsche y sus cuestionamientos del ascenso progreso permanente los de Weber con su crítica a la racionalidad progresiva y al surgimiento de una racionalidad administrativa inhumana y posificada es una crítica que pretende hacer una crítica tanto a la modernidad capitalista de su pensamiento pero también a sus formas valores preeminencias asuntos epistémicos que hacen que nosotros nos comportemos pensemos y tengamos un discurso enmarcado en unas determinadas condiciones es una crítica al sesgo patriarcal de la ciencia moderna y su carácter unicultural androcéntrico y eurocéntrico que ha sido y sigue siendo confrontado desde la intelectualidad feminista y la de los pueblos étnicos las comunidades afro campesinas y urbanas es también una lucha por el replanteamiento de las relaciones entre el conocimiento académico que se asume desde esta perspectiva capitalista como el único el que homogeniza y el que estandariza y el conocimiento popular y en contra del dominio de las teorías que podríamos llamar totalizantes o mega relatos impositivos esos que unifican que estandarizan que homogenizan que nos hacen percibir al otro como grupo homogéneo que puede ser sujeto de intervenciones iguales pares y que no tienen en cuenta por ejemplo los asuntos como la segregación del espacio en el que se encuentran las demás personas la heterogeneidad de los grupos por su ciclo de vida por su género por su condición e inserción de clase por ejemplo es entonces este tipo de replanteamientos que nos llevan a como lo propone Braille pensar en unas rupturas en unas rupturas no solo del método sino de cosmovisión en unas rupturas donde las apuestas que nosotros estemos generando desde el campo de la salud colectiva nos permitan empezar a ampliar la mirada y trascender ese reduccionismo científico que nos traía la concepción cartesiana de la realidad en donde tenemos una realidad fragmentada lo individual está separado de lo colectivo lo biológico está separado de lo social la naturaleza va por un lado la sociedad va por otro lado esos reduccionismos que nos permiten ver la realidad en su parte en su fragmento en su factor pero no como un proceso concatenado de relaciones de movimientos de contradicciones y de tensiones una ruptura que nos permita también entender que los fenómenos que se dan en salud no se dan por una relación de conjunción externa o por una causalidad sino más bien por unos procesos que vienen articulados desde diferentes dimensiones y que nos permiten entender cómo deviene cómo se determina ese proceso de salud al interior de los grupos y de los individuos y es también una ruptura con ese modo de pensamiento del espacio del espacio social en el que nosotros pensamos los fenómenos en salud las situaciones en salud un espacio que viene en un espacio cartesiano donde la idea es mirar el territorio de una forma estándar homogénea donde el espacio es un contenido que se llena es un asunto material que no tiene otras dimensiones y un espacio social histórico donde lo simbólico lo histórico lo práctico se conjugan en esa materialidad digamos que física geográfica pero que juega también un papel importante en la configuración de la salud es también necesario desde esta perspectiva crítica hacer una ruptura de cosmovisión como ya lo decía al uniculturalismo eurocéntrico en el que venimos siendo formados no solo en el área de la salud sino en general en las ciencias en las que nosotros venimos siendo formados y apostarle más a una interculturalidad emancipadora una apuesta por una ruptura del academicismo funcional y hacer más bien una perspectiva crítica que es el punto con el que cerraré esta reflexión pero empezar a mirar cómo la salud puede constituir constituir una teoría totalizante que nos permita ver en esa diversidad de relatos un metadiscurso una metacrítica en donde podamos a partir de las diferentes miradas hacer una construcción diferente distinta emergente de lo que estamos entendiendo por el proceso de salud una ruptura con el antropocentrismo en el que también estamos centrados y un llamado a que los trabajos desde los cuales nosotros trabajemos empiecen a reivindicar esos asuntos del derecho a la naturaleza de cómo nos relacionamos con el espacio metabólico en el que nosotros estamos porque frecuentemente son cosas que olvidamos y que en estos momentos el llamado que nos está haciendo el universo el mundo el planeta esta realidad en la que vivimos es que en realidad la naturaleza es un asunto sujeto de derecho es algo en lo que nosotros tenemos que pensar y trabajar y el asunto de pensarnos en una revolución enmacipadora más que en maquillaje o en recorrido funcional que no nos ayude a trascender este modo de reproducción en el cual estamos viviendo en ese sentido entonces una apuesta por una interfase de salud colectiva ciencias críticas que se viene pensando desde diferentes posturas yo aquí traigo algunos elementos que el profesor Gonzalo Jaramillo en su trabajo postdoctoral nos plantea desde el punto de vista por ejemplo de lo conecta ciencias críticas pedagogía geografía social epidemiología crítica hay otros trabajos que plantean la interfase desde otras disciplinas lo importante es entender como el campo de la salud colectiva es un campo de conocimiento es un campo de práctica social cuyos límites son borrosos como lo plantea Almeida Filo en su texto de complejidad y transdisciplinaridad hay una borrosidad del campo disciplinar que nos permite hacer estas interrelaciones las ciencias y las disciplinas no conocen barreras epistemológicas y van de un campo a otro produciendo precisamente objetos saberes conceptos métodos trayendo otras posibilidades de entender la realidad en este caso la realidad en salud desde otra perspectiva distinta si la que nos venía y la que estábamos enseñando y reproduciendo no nos es suficiente para entender los fenómenos que en estos momentos y que hemos venido viviendo y transitando pues entonces es necesario empezar a mirar que otros caminos que otras posibilidades se nos abren desde este desde este diálogo entre la salud colectiva y otras ciencias que nos hagan mirar y que nos hagan comprender la salud desde otras perspectivas más amplias más complejas entonces en este caso para hablar de una interfase de salud colectiva ciencias críticas como ya lo decía es preciso reconocer que la salud colectiva es un campo y que las ciencias críticas constituyen otro campo en este sentido el campo cómo se delimita o qué constituye el campo es un espacio social donde encontramos unos agentes desde la perspectiva de Bordillo unos agentes unas instituciones unos capitales unos discursos es un conjunto de relaciones de movimientos que nos permiten entender que hay posibilidades de disputar ciertos asuntos de conformar y configurar otros y que nos abren la posibilidad de entender que en esas intersecciones como lo llama por ejemplo el propio Alberto Echeverry o en esa interfase más desde una epistemología de esa maja o en ese diálogo si se quiere más desde una perspectiva pedagógica en esas borrosidades de los límites que existen entre las diferentes disciplinas como campos podemos encontrar horizontes de posibilidad podemos encontrar otros asuntos que nos permitan tener una visión más amplia y diferente de la salud y de los fenómenos que en ella vienen en ese sentido entonces quisiera plantear desde esta interfase de salud colectiva ciencias críticas aquí me devuelvo un poco porque quisiera precisar que es una ciencia crítica si ya dijimos que la salud colectiva es un campo de conocimiento y de práctica de práctica social es un campo contra hegemónico en el sentido que viene haciendo la crítica desde su concepción o desde su génesis básicamente al modelo médico hegemónico que trata las cosas o los asuntos relacionados con la salud desde la perspectiva que les planteé inicialmente desde una perspectiva fragmentada unicultural androcéntrica eurocéntrica medicalizada fundamental en la enfermedad morbicéntrica enfermocéntrica pero ¿cuáles son las ciencias críticas? ¿qué podríamos considerar una ciencia crítica? y en términos de Braille una ciencia crítica se puede considerar como aquella que no desintegra el objeto y el sujeto que no separa al mundo interior de lo exterior que no divorcia la dinámica de la experiencia de las concesiones individuales respecto a las colectivas aquella ciencia que articule en la interrelación de deducción e inducción que no confunda el microcosmos particular con el movimiento general de la sociedad ni desplace ninguno de esos dominios por levantar una falsa preeminencia del otro una forma de pensar científicamente que en definitiva haga posible una praxis integral e emancipadora es decir un campo disciplinario una ciencia que es un pensamiento dialéctico y complejo nos permita entender la multidimensionalidad de los procesos que experimentamos alrededor de la vida y la salud la diferencia o sí las diferencias y las contradicciones las tensiones y las relaciones y que no privilegie unas sobre otras sino que permita ese diálogo y que permita develar justamente esas tensiones esas diferencias esas juxtaposiciones si se quieren en un abordaje integral en el sentido estricto de la palabra aquí entonces es importante voy a plantear tres categorías que desde la salud colectiva se nos marcan o se nos muestran como importantes para en articulación con otras ciencias críticas con otros campos disciplinares pensar en esas nuevas posibilidades en esas emergencias y es una invitación para que los estudiantes los compañeros que van a iniciar o que están iniciando ya la segunda corte digamos que tengan en cuenta algunos de estos asuntos en sus trabajos cosas que por ejemplo desde quienes estamos estudiando en estos momentos los temas relacionados con la salud colectiva venimos trabajando y que es una apuesta importante como lo decían la profesora María Consuelo y Gloria es un asunto importante empezar a escribir a demostrar que no sean cosas que se queden solamente en los trabajos de grado sino que podamos externalizar esto de la manera en que la ciencia hegemónica logra producir académicamente y logra bombardear como todo el espacio social de construcción del conocimiento pues entonces una de las invitaciones que tenemos desde esta apuesta de la salud colectiva con la interfase en ciencias críticas es en que decimos nosotros también a que ese conocimiento que estamos generando sea puesto también en el en la agenda de lo público en los artículos en las construcciones académicas empecémoslo a sacar y a visibilizar para que para que veamos también la importancia de este trabajo que estamos produciendo es una de las categorías centrales cuando trabajamos el asunto de la salud colectiva en intersección o en interfase con otras ciencias críticas es la categoría del proceso de salud algunos lo denominan proceso de salud de enfermedad proceso de salud de enfermedad de atención como por ejemplo Eduardo Menéndez hay diferentes posturas frente a ello desde la perspectiva de la epidemiología crítica ecuatoriana con su principal exponente Jaime Brey el proceso de salud el proceso de salud es un proceso que engloba tanto los asuntos que tienen que ver con la enfermedad como con todo aquello que viene en la salud y en ese sentido el proceso de salud es un proceso complejo y multidimensional es un proceso complejo que se dan diferentes órdenes y niveles es un proceso que es tanto la salud es tanto objeto como sujeto como praxis y en ese sentido no podemos por decir en un lado conceptualizar sobre salud pero por otro lado intentarla ver y observar en los hechos más empíricos honestamente constatables a través de la observación por ejemplo y por el otro lado pensar en una práctica esta es una apuesta por que el objeto el sujeto y la praxis en salud conserve esa articulación porque tanto lo que pensamos como lo que sabemos como lo que hacemos en salud pues tiene que ser un asunto coherente con lo que estamos trabajando y es un asunto del orden multidimensionalidad porque el proceso de salud se da con unas relaciones que tienen que ver tanto con el nivel general con la reproducción social de la salud y la vida esos asuntos que tienen que ver con lo económico con lo político con lo social y eso se expresa a nivel de los grupos sociales en unos modos de vida en unas condiciones de vida que hacen que esos grupos sociales a partir de sus condiciones de clase de género y de etnia tengan o no ciertas posibilidades para tener acceso a salud para reproducir sus prácticas y sus comportamientos con respecto a la salud en la que ellos normalmente hacen cotidiano y eso es una se convierte a su vez en una expresión más individual más personal en una encarnación como lo trae Kriger Nancy Kriger de ese asunto de cómo finalmente la salud se encarna se vuelve cuerpo ¿sí? y se traduce en unos procesos de enfermar o de estar saludable en una fisiopatología o en una fisiología en un bienestar o en un malestar ¿sí? entonces es un proceso que no puede entenderse ni fragmentado ni unidimensional y por eso por ejemplo traigo aquí este asunto que Almeida en Ahomar Almeida Filo nos trae que una estrategia metodológica que sea capaz de dar cuenta de la complejidad de los fenómenos de salud no se resume en miradas múltiples cohabitando coexistiendo en un campo científico es decir aquí no se trata cuando planteamos el asunto de la interfase de salud colectiva ciencias críticas de ver la salud cada uno desde su orilla aportar desde su saber pero dejarlo ahí sino que es preciso descubrir la unidad inmensa en esa diversidad completa de los objetos como a partir de lo que cada uno del aporte de cada una de las ciencias de los campos disciplinares de lo que tiene para decir cada campo disciplinar o cada saber que no solamente es el saber académico como a partir de esas múltiples miradas podemos construir una nueva categoría una nueva unidad un discurso más totalizante en el sentido abarcador de lo complejo para poder entender este proceso de salud otro asunto que llama al que quiero pues llamar la atención especialmente por la producción académica que hemos venido generando en la maestría es a recordar la necesidad de vincular los procesos de salud que las personas viven en su cotidianidad con los modos de reproducción social como organizadores de la vida o sea los seres humanos estamos inmersos en una reproducción social que como ya lo vimos hace parte de una modernidad capitalista con unos principios unos valores unas prácticas que claramente no son favorables a los procesos salutogénicos están todos en contravía de la vida y del bienestar de los sujetos esas conexiones no se pueden dejar de producir en un campo de conocimiento como la salud colectiva y los procesos y los estudios y las investigaciones y las acciones que nosotros emprendamos con las personas con las que trabajamos deben tener siempre esa premisa en la cabeza de que la base material en la que se organiza la vida es una base material que en estos momentos es contraria a nuestro bienestar y a nuestra salud y que precisamente es ahí donde tenemos que poner el punto la mirada crítica tenemos que hacer visible esas relaciones de cómo esos modos generales de cómo esos procesos generales tanto del orden económico como del orden político como del orden social como del orden histórico van configurando modos de producirse la salud y en esa medida los significados las experiencias lo simbólico la experiencia del sujeto en su proceso de salud también va a tener unas connotaciones particulares cuando nosotros hablamos de significados o experiencias que tienen por ejemplo el paciente con cáncer o los cuidadores tenemos que situar a ese paciente a ese cuidador a la persona con la que estemos interactuando en ese momento tenemos que situarlo en un espacio social de reproducción de una vida que le permite estar en unas condiciones de clase que le atribuye unos roles por su género que hace que su pertenencia étnica tenga unos rasgos particulares y diferenciales que hacen que su modo de reproducir la práctica en salud no sea igual aunque pertenezca a un grupo social aunque pertenezca a una familia esos asuntos particulares están siempre en conexión con la reproducción social de la vida que es lo que nos organiza y constituye la base como reguladora de los procesos otra de las categorías que es importante tener en cuenta aquí es las relaciones de la sociedad con la naturaleza constantemente o permanentemente más bien hemos descuidado este asunto de cómo son las relaciones que en nuestros trabajos de investigación que en las actividades que llevamos a cabo con las personas en las comunidades cómo es este asunto de la sociedad y la naturaleza cómo se da este metabolismo en ocasiones olvidamos que tenemos unos procesos de determinación recíproca en tanto yo como sujeto modifico la naturaleza modifico el espacio en el que me desarrollo pero ese espacio también me modifica ese espacio también tiene unas incidencias unas influencias sobre mí sobre mi bienestar entonces por ejemplo aquí ciencias campos disciplinares como la geografía crítica como la economía política constituyen espacios importantes para empezar a a develar estas relaciones para ser cada vez más fuerte en la construcción de conocimiento estos asuntos tan importantes que como vemos en la actualidad constituyen un nodo fundamental para empezar a entender por qué la salud y por qué los procesos de enfermedad que por ejemplo en estos momentos nos están ocurriendo tienen un fuerte componente en este asunto de la relación social-naturaleza y que no podemos seguir descuidando ni en los trabajos que estemos realizando ni en la cotidianidad de las relaciones que nosotros tenemos con este espacio social en donde nos desarrollamos y la última categoría que quisiera llamar la atención es la categoría de la determinación social de la salud como la salud es un proceso que es el resultado de un conjunto de determinaciones no de determinantes de determinaciones de modos de devenir de formas de producirse que se dan en los diferentes grupos sociales como procesos que son expresión de unos modos de vida de unos modos de vida a partir de unas configuraciones de clase género y etnia que eso se constituye en la matriz de poder en la que los grupos sociales se desarrollan y que tienen una manifestación en los individuos en sus estilos de vida y en sus procesos corporales genéticos y genotípicos fenotípicos y como en todo ese movimiento dialéctico esa determinación no va en un solo sentido es decir lo del orden general se reproduce en el orden de lo particular pero lo singular está subsumido en los dos niveles anteriores tanto en lo particular como en lo general eso no quiere decir que entonces no haya posibilidad de decir bueno yo como individuo que hago parte de una sociedad capitalista no tengo la opción de generar un movimiento que me permita salirme de ese marco existe la categoría de autonomía relativa por ejemplo que nos permite entender como los procesos en salud individuales no son ni netamente reproducidos desde lo general pero tampoco pero más bien también tienen un asunto importante desde el libre albedrío desde la autonomía relativa pero no necesariamente están dados solamente en ese marco que es como normalmente nos han formado por ejemplo en las áreas de la salud y que esta episteme más global preventiva persecutoria como nos llama Castiel que nos impone una forma de ver nuestras propias prácticas desde la culpa desde el miedo desde esta postura la invitación es a mirar como los comportamientos de los seres humanos desde la perspectiva más individual desde la perspectiva grupal o desde la perspectiva macro no son solamente el producto de sus decisiones individuales sino que hacen parte de toda una dinámica que hace que las personas se comporten de determinadas maneras de acuerdo a los mojos en los que viven como grupos y también de acuerdo a esos movimientos o a esos procesos más epistémicos más generales que hacen que ciertos asuntos se reproduzcan en nuestra salud finalmente entonces en esta interfase salud colectiva ciencias críticas la apuesta o el llamado es a una metacrítica de la salud y de la vida es decir a pensar una salud que sea que siga constituyendo una teoría contra hegemónica que facilite la construcción intercultural donde traigamos otros saberes que no sean solamente los saberes producidos académicamente hay otros saberes que nos aportan muchísimo en este trabajo y en ese caso por ejemplo la participación en este espacio de organizaciones sociales que vienen trabajando día a día con las comunidades inclusive muchas veces más que nosotros mismos desde lo académico que hacemos a veces producciones científicas en el escritorio o desde lo institucional donde también suele suceder ese tipo de cosas por ejemplo aquí la invitación es a que esa construcción sea una construcción colectiva una construcción del pensamiento en salud que sea más intercultural que retome otros saberes que coordine ese pensamiento y unifique las acciones que estamos realizando no solo desde la academia sino desde las mismas organizaciones sociales desde otros sectores y otras instituciones donde todos tengamos la posibilidad de circular esa palabra de circular esos conocimientos para hacer un ejercicio de teoría crítica que sea un puente entre articulaciones de luchas articulaciones de perspectivas y que lo hagamos como lo plantea el propio Braille en bloque o sea hoy más que nunca estamos llamando a pensarnos no como una masa sino como un bloque crítico en donde podamos establecer empezar a pensarnos entre todos este asunto de la salud y de la vida entendiendo que no hay una verdad absoluta que no hay un solo modo de conocer ese fenómeno de la salud esa realidad en salud que no hay un solo discurso que sea el que prime o el que tenga primacía aunque lo hay pues que es el discurso médico hegemónico pero digamos empezar a trabajar con esos otros que también son actores importantes en este proceso y que sin ellos sin la posibilidad de construir en esos espacios comunitarios institucionales intersectoriales académicos no vamos a poder digamos avanzar en este proceso de pensar en una salud y en una vida distinta a la que en estos momentos estamos viviendo es el llamado entonces a una en este espacio que es un espacio académico son diferentes los llamados pero aquí digamos que un primer punto que quiero colocar es una reforma epistemológica académica quienes estamos trabajando en estos espacios yo creo que nos tenemos que pensar permanentemente y el que esta cátedra abierta esté hoy iniciando este camino es una invitación a esa reflexión permanente sobre qué estamos haciendo desde la academia para superar ese especialismo y pensamiento unicultural como desde cada uno de los trabajos que nosotros estamos desarrollando tenemos una apuesta ética pero también una apuesta política sea de modo consciente o inconsciente cada uno de nosotros se para frente al otro desde una postura y sería bueno empezar a pensar cuál es la postura que yo tengo frente a los temas de salud frente a los temas de la vida frente a cómo estoy abordando la construcción de conocimiento para empezar a superar ese especialismo y ese pensamiento unicultural que no nos permite tener una mirada más compleja más solidaria más sustentable más biosegura de la vida sino que hace que cada uno esté produciendo su conocimiento desde su propia orilla tal vez olvidándonos o perdiéndonos de la riqueza de la diversidad y de la posibilidad que es construir con otros en este camino que ya es duro de por sí hacerlo solo es bastante duro entonces es una invitación para que desde estos espacios académicos empecemos a pensar en una construcción transdisciplinar ya no tanto interdisciplinar ya nosotros yo creo que la maestría se ha avanzado en ese asunto de bueno ya no es solamente el aporte de las diferentes disciplinas como empezamos entonces ahora a construir nuevos nuevas categorías nuevos nuevas prácticas nuevos abordajes metodológicos como empezamos a implementar otras cosas que nos permitan trascender ya esa mirada particular que cada uno donde cada uno aporta pero donde no hay una unidad en el sentido que no construimos una salud más compleja sino vista desde diferentes aristas esa escuela apuesta por una transdisciplinaridad en la construcción del conocimiento y de la investigación y lo otro es empezar a superar la institucionalización del epistemicidio o sea empezar a reconocer que nosotros como académicos en ocasiones no borramos al otro invisibilizamos al otro no reconocemos sus saberes no tenemos en cuenta su experiencia y su producción por ejemplo de quienes caminan todos los días en el territorio de quienes están allí haciendo la lucha haciendo construyendo conocimiento enseñando y aprendiendo en otros escenarios que no son los académicos y donde nosotros como académicos podemos ir compartir debatir hacer nuestras apuestas y también aprender demasiado estas otras experiencias que finalmente son las que en realidad nos muestran cómo es que la salud y la vida se desarrollan empezar a pensar en los asuntos de la decolonialidad en la construcción cognitiva ese asunto del patriarcalismo en el que nosotros hemos sido formados de la colonización del saber empezar como dice o aventura a reconocer esas otras epistemologías del sur nuestro propio conocimiento la producción latinoamericana los autores de nuestra propia tierra de la región aquellas personas que han venido caminando en este proceso que tienen una experiencia que no es la europea o la norteamericana pero que es la experiencia latinoamericana en la construcción cognitiva de un saber y de una experiencia que nos puede aportar muchísimo también una epistemología entonces distinta que sea basada en la generación colectiva del conocimiento y una construcción intercultural que significa una conjunción de ese poder explicativo de las varias formas o expresiones del pensamiento crítico que nos lleve a una metacrítica que no es simplemente la sumatoria de su obstacusación de capacidades sino del poder transformador de las diferentes culturas y grupos la invitación a ver y a reconocer en este horizonte de posibilidad como la interfase de la salud colectiva y otras ciencias críticas unas nuevas líneas de investigación y reflexión una transdisciplinaridad e intersectorialidad para una acción colectiva que de verdad sea una práctica emancipadora y que nos permita salir o empezar al menos a caminar de una manera distinta en esta situación que hoy más que nunca nos evoca una resistencia necesaria para poder salir juntos de todo este proceso destructor de la vida que si se sigue gestando de la manera que se está gestando pues no nos va a quedar mucho tiempo para arreglar lo que históricamente se ha venido deteriorando finalmente finalmente les dejo esta pregunta que nos invito a leer el texto de la cruel pedagogía del virus de Guaventura de Sousa en donde nos invita a pensar en esta nueva realidad y en los aprendizajes y las lecciones que nos está dejando y la pregunta es ¿será que sí estamos aprendiendo? yo quiero pensar que sí desde una perspectiva esperanzosa como la pedagogía de la esperanza de Pablo Freire quisiera pensar en que estamos aprendiendo puede que uno es más lento que otros puede que cada uno a su ritmo pero necesitamos realidad aprender de esto que nos está pasando para empezar a producir una salud y una vida distinta yo dejo por acá muchas gracias profesora Carolina yo también lo espero que estemos aprendiendo el ritmo de cada uno pero aprendiendo caro muchísimas gracias por acompañarnos por tu tiempo por hacer parte de esta sección inaugural de nuestra cátedra en salud colectiva le doy la palabra al profesor Luis Salirio que te va a realizar una pregunta que tenemos en el chat profesor Luis Salirio la escuchamos y vemos antes que todo darle las gracias a caro por tan excelente digamos recorrido epistemológico que nos abre la puerta a reflexiones nuevas en el campo de la salud colectiva la naturaleza de los problemas es tan compleja hoy en día que el llamado a la transdisciplinariedad y el llamado a pensarlo también desde lo intercultural bueno todas las reflexiones epistemológicas yo diría que a veces de gran calado que nos trae caro pues somos muy importantes para pensarnos la salud pública la salud colectiva de ahora en adelante y bienvenidas para iniciar este recorrido en esta cátedra abierta donde son convocados todos esos saberes no solamente los saberes de la academia sino los saberes como bien caro lo planteó de las comunidades cierto de las otredades trascender esa visión dicotómica de la salud y construir interpretaciones mucho más complejas muchas gracias caro en el en el en el chat había digamos una una aparte de las felicitaciones bueno voy a iniciar con una comentario pregunta que tiene Sara Ortiz dice mi duda es Diana con la ciencia crítica que nos estás compartiendo que es una memoria latinoamericana como construimos en Colombia este momento cuando muchos procesos están se están enfrentando la violencia del narco estado como los NASA del Cauca y cuando sigue se sigue perdón mercantilizando la salud y hasta el tiempo en tiempo de pandemia con un aumento de la desigualdad social una pregunta reflexión caro ahí te la de no 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 se escucha una pregunta que pues no voy a contestar simplemente voy a poder esbozar algunos elementos que yo creo que es muy importante esa reflexión en el momento y que hay diferentes movimientos desde la salud colectiva por ejemplo el estudio de los movimientos sociales es una cosa bien importante y fundamental justamente por eso la sociología la antropología y la historia son disciplinas importantes en este campo del conocimiento porque nos permiten entender cómo esas diferentes luchas si vienen en su momento quizás no estén muy articuladas yo creo que es el momento para empezar a pensar cómo las podemos articular desde la academia hay un movimiento muy fuerte por trabajar en el asunto de la salud como derecho si hay una mesa de la salud como derecho hay diferentes instancias por ejemplo en la universidad nacional conozco el seminario de historia que es un espacio en el que se ha venido reflexionando por ejemplo sobre capitalismo cognitivo y se han generado apuestas importantes desde la crítica a esa producción y ese saber hegemónico desde las mismas organizaciones sociales aquí está con nosotros gente de la corporación convivamos por ejemplo que viene trabajando en el asunto de la planeación local de la salud de cómo reivindicar por ejemplo para la comuna para la luna oriental esas otras necesidades cómo hacer visible esas carencias cómo hacer visible que por ejemplo la pandemia no es un asunto democrático que se da igual para todos la mesa de la familia y de la comuna 7 que por ejemplo también nos acompaña aquí es otro escenario importante donde se empieza a pensar cómo por ejemplo el cuidado de la salud de la vida tiene una relevancia fundamental en este momento y que nosotros desde la facultad de enfermería traemos el cuidado como una categoría fundamental que hay que empezar a repensar desde lo político como lo está haciendo por ejemplo la profesora el acompañamiento de la profesora vereda torres en los espacios de la parte de pensarse el cuidado como un sistema municipal de cuidado yo creo que son diferentes las luchas estamos todos desde cada una de nuestras trincheras haciendo un pedacito la invitación es juntémonos que hayan más espacios como estos donde nos podamos juntar conversar y mirar qué confluencias tenemos qué podemos hacer como bloque crítico para empezar a hacer un trabajo solidario y no tan digamos que particular y fragmentado hay algunas cositas que se van haciendo y seguramente son muchísimas otras más pero la idea es seguir caminando juntos muchas gracias claro aquí mirando digamos el chat voy a de pronto a leer felicitaciones un orgullo saberte egresada del programa y la manera como estás proyectando las reflexiones nos dice la profesora Doris Juan Diego Restrepo muy buenos estos espacios de conversación excelente Carolina en salud colectiva que sean muchos más yo creo que serán muchos más arrancado como con pie derecho Yanina Zamora felicitaciones por crear estos espacios que justamente permiten pensar en lo colectivo Doris felicitaciones importantes y necesarias reflexiones para seguir construyendo la praxis en salud colectiva uy aquí creía que eran pocas pero bueno Jason excelente encuentro inaugural muchas gracias por estos espacios y espera que se puedan seguir dando para seguir construyendo nuestra salud colectiva María Carolina felicitaciones excelente la cátedra abierta bueno como estamos terminando me estoy permitiendo leer algunos comentarios el profesor William considero que el trabajo es en la calle la academia de romper con los muros y realizar un proceso de militancia acompañamiento más cercano a las personas y movimientos Sara vuelve y te agradece las reflexiones el profesor William también reitera lo que tú haces con las mujeres Sara esas son las ah bueno le dice a Sara a Sara excelente espacio nos dice la vicedecana Leslie muchas gracias felicitaciones por los aportes Gladys Betancourt muchas gracias por la cátedra Dora Gaviria la profesora Dora esperamos que estés bien un abrazo Dorita felicitaciones y gratitud a Consuelo a Gloria y a Diana por ser inspiración en este sueño de salud colectiva como campo alternativo para la vida y la salud yo creo que ya nos hemos pasado un poco de tiempo entonces yo dejaré dejaría ahí mi intervención gracias muchas gracias profesor Luis Alirio por traernos todos los comentarios felicitaciones y preguntas en este espacio académico igualmente la facultad agradece a cada una de nuestras invitadas por hacer posible esta sección de la cátedra abierta diálogos de saberes y prácticas por la vida además agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy esperamos que sigamos participando en diferentes espacios de conversación y la segunda sección que hoy les presentamos de cátedra para finalizar los invitamos a escuchar a la doctora Elvija Posadavera jefa del departamento de posgrados y extensión que nos dará unas cortas palabras de clausura profesora Elvija tiene toda nuestra atención muchas gracias Sayana muchas gracias a todos estoy inmensamente feliz como por por el espacio por haber logrado concretar este encuentro la cátedra abierta como un espacio de diálogo y reflexión en torno a los fundamentos de la salud colectiva como ustedes vieron pretende estimular desde una mirada crítica la discusión académica y política en espacios de diálogo de reflexión y de divulgación y ese es el papel nuestro como universidad y como promotores de una maestría que es la primera maestría en la facultad que ya llevamos 70 años generando conocimiento en nombre entonces de la facultad de enfermería del departamento de posgrado y de la comunidad académica de la maestría en salud colectiva pues agradezco a todos los participantes a la profesora Consuelo Castillón a la profesora Gloria Estela Gómez a Diana Carolina por su excelente intervención a todos nuestros egresados a los estudiantes y los invitamos y esperamos volvernos a encontrar próximamente nuestra pretensión es hacer este encuentro cada dos meses entonces los estaremos esperando ansiosos reitero la invitación la cual les estaremos enviando de manera oportuna tanto la programación como la fecha y la hora de encuentro muchas gracias a todos en aras del tiempo pues ya estamos un poco pasados termino aquí finalizo gracias a Chayana y de nuevo pues valoro y aplaudo este espacio muchas gracias muchas gracias a usted profesora Elvilla por ser también líder en esta cátedra abierta para cerrar les cuento que la facultad de medicina de la universidad de antioquia se vincula a este encuentro con su banda sinfónica y su grupo cultural vallenato con una corta presentación dedicada a todos ustedes si tiene alguna dificultad con la conexión esta canción la podrán encontrar también en el chat de la facultad un momento por favor yo les comparto mi pantalla con la conexión con la conexión con la conexión No. 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 y la facultad de enfermería de la universidad de antioquia reitera el agradecimiento a todos ustedes por el apoyo igualmente al equipo de arroba a la facultad de medicina para acompañarnos hoy y a todos los asistentes por hacer posible esta cátedra abierta un abrazo desde la virtualidad para todos y la invitación es a seguir cuidándonos feliz noche hasta luego hasta luego, muchas gracias hasta luego